¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a mi canal. No se preocupen, no las tenía abandonadas, andaba yo ocupada. Pero pues ya estamos de regreso. Y bueno, este regreso me dio tiempo a probar otras cremas para peinar, chicas. Sí, ya sé que he estado comprando muchas cremas para peinar, pero pues está bien utilizarlas para ayudar a decirles si realmente sirven, funcionan, no sé, ¿no? Entonces pues comenzamos con el video. Y bueno chicas, esta vez probé la crema para peinar de esta marca de Funk. La verdad yo nunca había visto esta marca, o sea, y eso porque andaba yo en busca de cremas para peinar para rizos y cabello ondulado. Ahorita ya me bañé, chicas, pero quise hacer el video antes de que se me seque por completo. Ahorita no traigo crema y vean cómo se hace mi cabello ondulado. Ajá. Y este, pues yo nunca había visto esta crema. El empaque es de 300 mililitros, dice Funk. Y pues es así como de florecitas, hojitas, así, vean. Y dice rizos hidratados, cremas para peinar con extractos naturales que hidratan, estilizan y definen el rizo. Moringa y como que trae lotus, dice flower. Moringa y flor de loto, eso es lo que trae esta crema para peinar. Yo ahorita al último les voy a decir lo que yo he pensado de esta crema porque sí la he usado bastantes días. Entonces, este, y la otra, chicas, esta ya la había probado alguna vez, porque yo cuando recién salió me compré el shampoo y el acondicionador, ya saben, ¿no? Y también ya la había utilizado esta fructis morada, control y definición. Rizos poderosos, proteína más aceite de coco, cabello esponjado, 72 horas de rizos definidos y elásticos, sin parabenos. También es de 300 mililitros y esta ya saben que es de Garnier. Y pues vamos a comenzar, ya saben que me divido el cabello en dos. Y de un lado una crema y de otro lado otra. Entonces vamos a poner de mi lado derecho la Funk y de mi lado izquierdo la de Garnier. ¿Ve cómo funciona, chicas? Porque ya les digo, me bañé, pero en lo que me puse a hacer mis cosas, este, ya nada más está húmedo el cabello. Pero bueno, yo creo que sí funciona, ¿verdad? Nada más me lo desenredé. Bueno, vamos a ocupar esta. Esta tiene una textura muy cremosa, la Funk. Y sí, el aroma es como a flores, como algunas flores. Ajá. Es muy tenue el aroma de la Funk, chicas. Muy suave. Para las que no les gustan las cremas para peinar tan olorosas, está perfecta, ¿eh? Y es cremosa. Vean, puse una cantidad y vamos a aplicarla bien. Les digo, yo ya tengo rato ya usándolas para que les tenga una buena reseña y les diga realmente si me gustó o no. Lo malo que ya se me estaba secando el cabello. De este lado ya saben que le hago así. Si ustedes tienen tiempo, ya les dije, pueden hacer con sus dedos esto, como que ir enroscando el cabello, chicas. Y si no tienen tiempo, pues háganlo, este... Yo por lo regular, chicas, la verdad, como siempre vivo a prisa, no crean que hago esto. Esto es cuando realmente digo, ay, sí tengo el tiempo para hacerlo. Pero si no, pues no. A ver. Ya saben que dividí el cabello en dos. Les digo, es una crema muy... Es una crema muy cremosa. Es muy, este... No huele tanto. El aroma no es tan fuerte. Y no se siente pegajosa. Pero pues, como que... Ahorita les digo al rato, a mi punto de vista, porque si las he estado utilizando, les digo, varios días. Entonces, este... Así es. Ustedes tienen... Mis rizos, chicas, no son desde la raíz. Hay muchas chavas que tienen el rizo desde la raíz. Yo mis rizos no. Nunca han sido desde la raíz, ¿eh? Siempre he tenido los rizos como que de... Hacia acá, de... Terminando el fleco como hacia abajo. Pero hay muchas chicas que tienen el rizo muy, muy definido. Entonces, así. Hacen esto. Ok. Ahora del otro lado, vamos a aplicar la de... Fructis... De... Garnier. El aroma, pues sí, es de coco. Huele como a playa. A bloqueador. Así huele. Y... Es... Un poco menos espesa que la funca. La funca está más espesa. Y esta sí huele mucho a coco. Huele como a bloqueador. A bloqueador de este, para la alberca. Para la playa. Sí, es un poco más espesa, funca. Y menos olorosa. Porque hay muchas que me han dicho, muchachas, que no les gustan las cremas que huelan tanto. Y hay muchas que sí les gusta que su cabello, pues, huela a perfume, ¿no? A mí sí me gusta que huela mucho. Porque así, pues, es como si tuvieras un perfume en la... En el cabello. Ajá. Huele a coco. ¿Y este? No, este fíjense que no, ¿eh? Ya ha puesto, no. Creo me olió más... Me olió más mi shampoo. Sí, no es tan... No es tan olorosa, pero está perfecta para las que no les gusta que huela mucho. Vamos a esperar unos segundos que se seque un poquitito el cabello, chicas, y ahorita les digo. ¿Ok? Bueno, chicas, ya pasaron unos minutos en lo que esperé que se me secara un poco el cabello. Aquí, como pueden ver... Bueno, las que ya han visto mis demás reseñas, chicas, yo no tengo problema con ninguna crema para peinar. O sea, la verdad es que hasta ahorita todas me han funcionado. Han cumplido su función. Este, mi cabello ya les dije, no es tan tan chino, pero tampoco... O sea, es este... Como que es un rizo así como... Tenue. Como si fueran caireles a veces se me hacen aquí abajo. Pero, pues, me imagino que obviamente les sirve a las de... Casi siempre dice cabello ondulado a rizado. Entonces, yo no he tenido problema con ninguna crema para peinar. Aunque ya les tendré un video con todas las cremas completas para decirles realmente cuáles les recomiendo y cuáles... Pues, del 10, un top 10 o más o menos así, ¿no, chicas? Pero, por lo tanto, ahorita esta reseña... De la Funk, de esta, ya les dije. Está un poco espesa, cremosa, no tiene... Tiene un aroma muy tenue a flores, pero muy, muy tenue. Casi no. Casi no, chicas. Casi estoy oliendo mi shampoo. Pero, bueno, hay de gustos. El gusto se rompe en género. Habrá muchas que les guste este tipo de cremas. Pero, pues, la verdad no es así como que... ¡Uf! La gran cosa en crema, no. La verdad es que le doy como un 7, chicas, la verdad. He probado más favoritas, pero, bueno, pues, 7 sí le doy. Hay ustedes, pues, digo, ustedes a su gusto la pueden probar y ya ustedes verán si les funcionó o no. Y, la verdad, la que más me gustó de estas dos... Me quedo con Fructis Control Definición de Rizos de Coco. Aparte que... ¡Ay! Que el cabello huele delicioso. Ah, como que me transporta a la playa, chicas, la verdad. Este... Me gustó mucho. La verdad es que se esponja un poco menos y tiene un poco menos de frizz que la Funk, porque la Funk, les digo, ya la estuve probando y siento que aún así tiene un poco de frizz mi cabello. Bueno, esta como que un poquito lo... Te dura un poco más el cabello así. Más, este... Sin frizz, ¿no? Que a veces el clima también... Depende el clima. Depende dónde vivas, depende si sales o todo eso, ¿no? Pero sí me duró un poco más esta, chicas. El frizz y los rizos. Esta de Fructis. Y, la verdad, son dos cremas económicas. Ay, es que no recuerdo el precio, pero no están caras. Esta está como en los 30 pesos, 35. Y esta en 30, creo, me costó. O sea, realmente son súper, súper económicas. Entonces, no... No es así como que... Esta no es así como que... Cosa del otro mundo. Pero la verdad es que esta ya la había probado yo hace mucho. Y fíjense que el shampoo y el acondicionador a mí no me gustó. A mí me gustó la crema. Entonces, la verdad es que sí me quedo con esta. Y la otra, pues, no... Un 7 le doy. Y a esta le doy como un 9, chicas. La verdad. Entonces, pues, ya ustedes saben cuál es la... Ustedes, de todas las reseñas de cremas que he hecho hasta ahorita, chicas, ustedes ya saben cuál van a probar, cuál no. No, la textura sí les digo que no es grasosa. Hasta ahorita no me ha tocado una crema para peinar grasosa, que es de lo que siempre tenía miedo. Y pues, vean. O sea, mi cabello realmente no batallo con él, chicas. Cualquier crema se adapta. Vean. Pero sí me controlo un poco más el frilagarniche. Ahí ustedes saben cuál es la que van a usar o su favorita. Bueno, chicas, yo me despido aquí. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Ya estoy de vuelta otra vez. Y pues, suscríbase al canal. Si por algo viste esta reseña, te invito a que te quedes porque tengo vlogs y otro tipo de videos. No nada más reseñas. Te invito a que te quedes, te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos aquí en otro video, chicas. Y yo me despido. Bye. Les dejo mi Instagram, mi Face, mi TikTok. Yo ahorita ando ausente en TikTok, pero bueno, ya estoy de regreso. Bye.